¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana corta donde para los grandes números, las grandes cuentas de la macroeconomía argentina, la noticia clave de las próximas horas va a pasar por los avances que pueda llegar a conseguir el ministro de Economía Martín Guzmán en la reunión del G20 que se va a desarrollar en Venecia, donde se van a reunir por supuesto los ministros de Economía y los presidentes de bancos centrales de las naciones que componen el G20, pero además por supuesto van a estar presentes autoridades de organismos multilaterales de créditos principalmente y en lo que la Argentina más le concierne. Bueno, el dato importante ahí es la presencia de Cristalina Giorgieva, que es la directora del Fondo Monetario Internacional, que seguramente va a dejar alguna pista adicional acerca de qué puede pasar con las cuentas pendientes entre la Argentina y el Fondo. Usted sabe que la Argentina le debe 45 mil millones de dólares. Parece un dato importante, pensando en la situación financiera del país, que la Argentina logre un acuerdo en mejores o peores condiciones. La realidad es que esa deuda está y que los organismos multilaterales no tienen contemplado en sus estatutos la posibilidad de hacer quitas a las deudas o por lo menos al capital de las deudas que mantienen las distintas naciones a nivel global. Así que es evidentemente todo un tema para la Argentina cómo reestructurar ese pasivo, porque después, por supuesto, está también la deuda que se mantiene con acreedores privados, ¿no? Es cierto que está cotizando, como siempre le comentamos, a niveles realmente muy bajos en la comparación internacional, básicamente por el abultado nivel de deuda pública que hoy tiene la Argentina y sobre todo porque si hay una gran deuda pública, si hay un gran stock de deuda pública y no se le puede hacer quita a las acreencias de los organismos multilaterales de crédito, bueno, está claro que si hay que hacer alguna reestructuración, otra vez el peso va a caer sobre los bonistas. Un tema que no solamente es importante tener en cuenta en la actual coyuntura del panorama financiero en la Argentina, sino especialmente cuando uno mira del 2024 hacia adelante, cuando comienzan a producirse compromisos de pago más importantes a partir de lo que fue la reestructuración del año 2020 y ahí es donde el mercado en general piensa que la Argentina va a tener que tocar, no sé si en tiempos, no sé si en volumen, sus compromisos para poder cumplir con los acreedores privados, no solamente externos sino también locales. Pero bueno, más allá de que este es el tema en estos días, sin duda para la Argentina también hay que revisar qué está ocurriendo en materia de actividad económica y en este sentido el INDEC publicó datos de actividad de industria y construcción, aquí comenzamos a repasarlos, números que tienen que ver con el último dato que maneja el INDEC que es para el mes de mayo y como usted ve en principio, una lectura que tiene, a ver, dos variantes. Por un lado, si uno mira el acumulado de enero-mayo, estamos viendo los datos de la actividad de la construcción, hay un gran crecimiento, una gran recuperación del orden del 70,9% cuando uno compara los primeros cinco meses del año contra los primeros cinco meses del año 2020. Ahora, no hay que dejar de lado el hecho de que el mes de mayo marca el cuarto mes de caída consecutiva cuando uno compara mes a mes, es decir, mayo contra abril, abril contra marzo y así sucesivamente, en este caso una caída del 3%. ¿Qué le quiero decir con esto? Que hay una recuperación de la actividad, esto es indiscutible, pero que se frenó en principio en el mes de enero y que a partir de ahí la construcción ha venido retrocediendo, con lo cual hay que ver cuál es la tendencia de este sector en los próximos meses, un sector que ha sido muy castigado y que está teniendo serios problemas desde el punto de vista de la ocupación. Cuando uno mira los números de la industria, las cifras que aparecen son las siguientes, segundo mes de caída consecutivo de la actividad industrial que está a 23% en el acumulado enero-mayo por encima de lo que fue enero-mayo del año 2020, pero el mes de mayo marca una caída del 5% con respecto a abril. Una tendencia que ya la veníamos marcando en los últimos meses, que había una recuperación sin duda en construcción, en industria, pero que se había frenado. Y bueno, de cara a lo que es la segunda ola de COVID y también por supuesto a la incertidumbre que generan las elecciones habitualmente en la Argentina, bueno, hay que ver cómo sigue esta tendencia hacia adelante, sobre todo en un contexto que usted sabe es difícil desde el punto de vista macroeconómico y financiero, ¿no? Cuando uno mira que el dólar sigue escalando posiciones semana a semana, esto no contribuye a generar mejores expectativas para ningún sector y esto obviamente está haciendo su juego en estos días. Hacemos la primera pausa aquí en Mercados y Empresas y enseguida comenzamos a repasar distintos temas que tienen que ver con la marcha de la economía local, temas impositivos, temas que tienen que ver también con distintos sectores de la actividad y su presente en esta coyuntura económica. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. Seamse, juntos somos infinitos. Con Banco Macro descubrí negocios y profesionales, innovación que te ayuda a mantener el balance entre lo personal y tus negocios. Conoce más en macro.com.ar. Macro. Cerca. Siempre. El gran astillero argentino es marplatense. Ahora con Cuenta DNI podés enviar y recibir dinero directamente con tus contactos de teléfono. Así de simple. Cuenta DNI. Banco Provincia. Para consolidar la recuperación productiva y acompañar a las y los bonaerenses, desde Arba implementamos nuevas moratorias, suspendimos embargos y eliminamos retenciones, beneficiando a más de 4 millones de contribuyentes. Estamos presentes. Arba, agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires. Y el primer tema que tocamos esta semana aquí en Mercados y Empresas tiene que ver con un fallo de corte realmente importante en lo que tiene que ver con la defensa de los contribuyentes ante el sostenido y sistemático avance del fisco. Usted sabe que la cantidad y variedad de impuestos que se cobran en la Argentina muchas veces hacen que las actividades se desarrollen desde el punto de vista económico y financiero de manera insostenible. Y esto ha llevado a que la justicia, en muchos casos, haya tenido que ponerle freno a las pretensiones de la AFIP. El tema que vamos a analizar ahora, como siempre con la participación del doctor Marcos Jorregueberri, tiene que ver con un fallo de la Corte Suprema a favor del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, que había presentado una demanda contra la AFIP, concretamente por lo que tiene que ver con el cobro del impuesto al cheque, el conocido impuesto al cheque, o más técnicamente el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Y aquí la Corte falla teniendo en cuenta el principio de capacidad contributiva. Sobre el tema, el análisis de Marcos Jorregueberri. Es un fallo que se ha publicado y ha trascendido, sobre todo por una cuestión conceptual en el ámbito del derecho tributario que es muy de fondo. Es un caso puntualmente que se refiere a la capacidad contributiva en la parte impositiva. Es un fallo entre el Colegio de Abogados y AFIP respecto al impuesto a los débitos y créditos bancarios. Pero lo trascendente del fallo es que acá la Corte vuelve a insistir sobre un concepto que rige en todo el ámbito del derecho tributario, que es la capacidad contributiva. Es decir, un concepto que parece, dicho así, muy ambiguo, con poca contundencia. Es decir, bueno, ¿dónde lo aplico? Pero la capacidad contributiva es la capacidad económica. Y es la base de la tributación. Solamente puede haber tributo donde haya capacidad económica. La Corte vuelve sobre estos pasos, ya lo ha transcurrido en impuestos como la ganancia mínima presunta, como un ajuste por inflación. Es decir, varios fallos donde mantiene esta línea. Pero cuando lo vuelve a destacar e insiste con que la capacidad económica es la base de los impuestos, es como que da un marco del cual no podría ni el Congreso, obviamente el Congreso a través de la sanción de las leyes, irse a los efectos de que no se declare inconstitucional un impuesto. Esto está muy ligado con el derecho de propiedad, con la confiscación, que si bien no es lo mismo la confiscación que la capacidad contributiva, están muy relacionadas. Creo que eso es lo importante del fallo, ¿no? Es decir, que la Corte insiste con el concepto de que va a haber impuestos donde haya capacidad económica. Si está desligado, el impuesto es declarado inconstitucional. Creo que eso es, en definitiva, lo importante de este fallo. Pasando en limpio, en sí lo que sucede es que la persona a la que AFIP le quería cobrar no tenía los fondos suficientes, no tenía una capacidad económica para hacer frente a ese gasto y por ese motivo la Corte dispone que no se le puede cobrar. Sí, en realidad hay una sutileza entre lo que es capacidad contributiva y lo que es confiscatoriedad. Quizás la inexistencia de capacidad contributiva, se refiere a lo que estás diciendo, que no hay capacidad económica, por lo tanto no hay que pagar tributo. La confiscatoriedad, por ahí va por otro lado, es decir, tiene capacidad económica, pero lo que se le está quitando a través de los impuestos pasa a ser confiscatorio por absorber una parte sustancial de ese patrimonio sujeto a imposición. Son conceptos muy sutiles la diferencia, pero existe. Lo que vos decís es correcto. O sea, donde no hay capacidad económica, no se puede cobrar un impuesto porque incluso los fondos a los cuales el colegio de abogados recibía el dinero no se correspondían con ingresos propios, sino que eran ingresos que se hacen de los abogados afiliados y demás. Es decir, no son ingresos de la actividad porque no lo tiene el colegio de abogados. Es decir, eso hace a la capacidad contributiva, no hay capacidad económica. La confiscatoriedad está muy relacionada, pero puede haber capacidad contributiva, pero la confiscatoriedad hace que esa exacción pase a ser ilegal porque absorbe una parte sustancial. Es decir, son relacionados, pero insisto, lo que marca es que cuando no hay ingresos no debe haber tributación. Y si hubiera ingresos y exceden un marco razonable, es confiscatorio. El mantenimiento de estas jurisprudencias es muy importante para el sistema tributario. Da un marco y un plano de acción muy, muy trascendente. Y así analizaba el doctor Marcos Jauregui Verdi este fallo de la Corte Suprema que le da la razón, en definitiva, al colegio de abogados bonaerenses. Y ahí Marcos hacía también una diferencia sobre dos conceptos que son ligeramente diferentes en lo que tiene que ver con el tratamiento de la justicia de estos temas. Por un lado, la confiscatoriedad y por otro lado, el concepto de capacidad contributiva. En el segundo tramo de la charla, Marcos Jauregui Verdi analiza otros casos similares que se han dado en la jurisprudencia tributaria argentina y nos deja algunos detalles más de estos temas que realmente son muy importantes desde el punto de vista de la protección de los contribuyentes ante la avanzada del fiscal. Sí, sí, ha ocurrido. Insisto, lo va revalidando. Podemos citar el fallo de Almitage, muy conocido, donde se estableció un impuesto en el año 98, un impuesto a la ganancia mínima presunta, que como su nombre lo indica, hubo una ley que establecía que el 1% de los activos se consideraba una ganancia presunta. Es decir, la ley presumía una ganancia. La Corte lo que dijo, no, bueno, esa presunción es irrazonable. No se puede presumir la existencia de una ganancia. Si se puede demostrar que no existe, ese impuesto es confiscatorio. También hubo en otros casos, en Fallo Mera, en Fallo Candy, ha habido varios, pero a través de los años y más históricamente también. Pero creo que el hecho de que se vaya revalidando, insisto, da un marco y da una seguridad respecto al marco de actuación y la relación con el fisco y el contribuyente. Uno de los puntos a analizar, quizás, es que si bien la justicia va revalidando, como decís, esta postura, en la Constitución Nacional no hay algo explícito que indique esto que estás detallando. La Constitución Nacional da el marco general, ¿no es cierto?, a través del derecho de propiedad, a una serie de derechos que están consagrados, en los cuales a partir de ahí la jurisprudencia va actuando, la razonabilidad, cómo son los impuestos, la proporcionalidad, la igualdad, es decir, da algunos conceptos genéricos o un marco, ¿no es cierto?, en el cual debemos actuar dentro y sobre todo de la parte legislativa. Pero el tema de estos fallos es como que le va trasladando esos principios generales que aparecen, ¿no es cierto?, a casos concretos y va marcando un camino. Y en ese sentido, te insisto, el hecho de ir revalidando es importante porque da un marco y una orientación de cómo actuar. Quizás con el tiempo haya un nuevo escenario que sea algo que también esta última semana ha trascendido, o la anterior, no recuerdo bien, pero sobre la superposición tributaria, es decir, bueno, cuánto puede absorber una empresa en su situación normal de la superposición de impuestos, que en otro país es federal, provincial y municipal, es decir, qué carga puede soportar y hasta qué punto una empresa puede soportar una carga tributaria que sea excesiva. Eso por ahora no hay jurisprudencia en Argentina importante, pero quizás con el tiempo, ¿no es cierto?, no ahora, pero con el tiempo empecemos a hablar de esa otra cuestión. Ahora estamos hablando de la capacidad económica de un sujeto o de una empresa, sobre un impuesto en particular. Quizás con el tiempo empecemos a ver fallos que se refieran a la superposición tributaria, entendido como la tributación global que debe soportar una empresa en el país. Pero insisto, no veo ahora, ni tampoco he visto fallos, pero quizás con el tiempo, con los años, empiece a darse ese supuesto. Marco, este consulto, en base a este caso en particular y también a los que has ido detallando en condiciones similares, ¿es habitual que AFIP caiga en este intento de cobro donde finalmente se desestima o es algo que sucede en ocasiones esporádicas? En realidad, aquí AFIP aparece como el órgano ejecutivo que lleva adelante la implementación de leyes. El problema pasa que hay leyes que exceden estos principios, se consagran legislativamente y la justicia después, obviamente en los casos concretos, a donde aparece la AFIP como el órgano encargado de su recaudación, bueno, ahí aparecen los conflictos. Pero lo que pasa es que el sistema legislativo muchas veces consagra leyes de esta naturaleza, te insisto, como pasa en mínima presunta, como pasa cuando no dejan aplicar ajustes por inflación, con lo cual la tributación se torna inconstitucional porque excede la alícuota que el impuesto a las ganancias establece, como el impuesto a débito de crédito bancario, como ocurre, o sea, varios supuestos donde el problema está en la legislación. Después en el caso concreto, obviamente, se dan las jurisprudencias. Pero se insisten muchas leyes, incluso lo que te decía recién, la superposición tributaria sobre la misma manifestación de riqueza. Lo vemos con bienes personales, incluso con una alícuota especial para bienes radicados en el exterior, que si lo ligamos a la capacidad económica no hay ninguna diferencia entre tener un bien en el exterior o aquí, la capacidad económica es la misma. Pasa con el impuesto a la riqueza, que se superpone con bienes personales, es decir, son leyes que van llevando a un marco de dudosa constitucionalidad, puntualmente analizados de a uno, y te decía recién, incluso si uno hiciera un cálculo sobre la cantidad de impuestos que soporta una empresa, tomando en consideración los tres niveles de gobierno que hay en otro país, bueno, eso sería un análisis que quizás resulte aún peor que tomándolo aisladamente cada tributo. Bien, y después del análisis de Marcos Joriberri sobre este fallo de la Corte Suprema y estos conceptos de confiscatoriedad, de capacidad contributiva, tan importante desde el punto de vista de la defensa de los contribuyentes ante la avanzada del fisco, vamos a cerrar con otro tema que tiene que ver con la actualidad impositiva y que apunta básicamente a los monotributistas, que han visto reestructurado su cronograma de pagos, que queda ahora de la siguiente manera. Usted sabe que hubo cambios, hubo modificaciones en lo que tiene que ver con el monotributo, un tema que ha sido realmente muy debatido en las últimas semanas, pero ahora, claro, hay que reacomodar las cuotas. Y la sorpresa para algunos va a venir con que se han, digamos, amontonado vencimientos. El próximo 20 de julio vence la cuota que habitualmente vence en ese momento, que es la cuota del mes de julio, la de junio se ha prorrogado para el 5 de agosto y el 20 de agosto va a estar venciendo la cuota del mes de agosto. A tenerlo en cuenta porque se ha reestructurado entonces el cronograma de pagos para las próximas semanas. Hacemos ahora nueva pausa en Mercados y Empresas y enseguida hablamos del panorama automóvil. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10.30 a 17.30 horas, en Corrientes 1723, teléfono 5616000, www.mdpbursatil.com.ar Jauregui Berry, Digenaro y Asociados, Asesoramiento Jurídico Tributario, Rawson 1857, segundo piso, teléfono 410-7666 o 410-7999. ¡Gracias! 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 Fortaleciendo el Interland, mejorando los precios para los productores, multiplicando el flujo de cargas, generando más y mejor trabajo directo e indirecto para la región. Un puerto más previsible, más eficiente, más competitivo y más operativo para satisfacer la creciente demanda del comercio internacional. Puerto Kikeni, el más profundo de Argentina. Ahora con Cuenta DNI podés enviar y recibir dinero directamente con tus contactos de teléfono. Así de simple. Cuenta DNI. Banco Provincia. Cambiamos de tema entonces en este tramo de mercados y empresas y vamos a hablar del panorama del mercado automotor. Por supuesto un mercado que ha sufrido las consecuencias de la pandemia en los últimos tiempos, pero además también ha sufrido la escasa disponibilidad de vehículos importados, básicamente por las restricciones a las importaciones que se han venido aplicando progresivamente en los últimos meses en el país. Así que vamos a compartir a continuación la charla que mantenía en la semana Javier Novoa con Carlos Freijo, que es el gerente de la Cámara de Comercio Automotor, que le contaba a Javier de la siguiente manera cómo se han vivido estos meses aquí en la ciudad de Mar del Plata en términos de venta de vehículos nuevos. Bueno, el año realmente ha sido malo para todos, evidentemente en el país esto nos afectó a todos los sectores. Pero dentro de toda la problemática, el comercio automotor ha podido gambetear, digamos, esta situación y está en un momento relativamente bueno en el sentido que la venta se sigue manteniendo, no es una venta como otros años, pero lo suficiente como para que el comercio pueda seguir subsistiendo y trabajando bien. Un punto importante imagino que es que las concesionarias estuvieron muy poco tiempo cerradas, prácticamente en la pandemia han podido trabajar con protocolos obviamente, pero han podido trabajar. Sí, sí, en un principio cuando se cerró todo, afectó a todas las agencias de autos usados y a los concesionarios. Pero realmente cuando se volvió a abrir los concesionarios, esto siempre lo hemos destacado, mantuvieron una conducta realmente loable porque no se aumentaron los precios, las terminales por supuesto tampoco, se mantuvo a pesar de que aumentó el dólar, se mantuvieron los precios y se vendió los stocks que había. Posteriormente a eso, bueno, hubo un cierre de la importación, que esto afectó a las terminales porque hay muchas autopartes que venían importadas, aunque fueran del Mercosur, pero no podían entrar y eso generó una demora en la entrega de cero kilómetros que se viene normalizando, lentamente, pero se viene normalizando y eso, bueno, de alguna manera ha mejorado el mercado y hoy la entrega de cero kilómetros está prácticamente normalizada. Justamente sobre eso le quería consultar, el dólar estuvo estancado una gran cantidad de tiempo a lo largo de la pandemia en un valor estable de 150 pesos aproximadamente, luego sí ha sufrido algunas subas, ¿cómo fue absorbiéndolo el sector? No, no, esta suba de ahora el sector lo mantiene, ha mantenido los precios que estaban en pesos, puede haber aumentado un poquito, pero de todas maneras no hay, desde el sector no hay una expectativa que sea exclusiva con respecto al aumento del dólar. El dólar aumenta, sí, aumentará mucho, bueno, sí, realmente va a afectar los precios, pero mientras el cero kilómetro no mueva notoriamente sus precios, el usado se mantiene ahí, así que esperemos que siga así, que no haya una gran variación. Imagino que en contrapartida, o sea, viéndolo desde el otro punto de vista, que suba el dólar a veces sirve para que aquel cliente que está dudando aproveche esa diferencia que obtiene y decida comprar finalmente el vehículo. Sí, sí, eso hace, por supuesto, el tema es que el dólar no esté con un movimiento permanente porque eso crea expectativa y la gente se queda viendo si hoy el dólar vale tanto, a lo mejor en un par de meses vale, no sé, el doble, entonces eso hace que se frenen las operaciones esperando a que mejore su situación económica. De todas maneras, ya como estoy diciendo, el dólar viene con un movimiento más lento y eso hace que el mercado se vaya manteniendo, así que esperemos que siga de esa manera. Y por supuesto que en un contexto difícil los patentamientos se han venido recuperando, aquí ponemos los números, los últimos que ha dado a conocer la Asociación de Concedimientos de la República Argentina. Estos números marcan que en junio los patentamientos se han recuperado 0,9% en la comparación con junio del año 2020, con lo cual el primer semestre termina con una recuperación del 37%. Son números bajos en relación a lo que es la evolución histórica de los patentamientos de vehículos 0 kilómetro en las últimas décadas en el país, pero está claro que esto tiene que ver básicamente con los problemas generados por la pandemia y también por las dificultades macroeconómicas de la Argentina. En el segundo tramo de la charla, Frejo analiza el panorama en el mercado de usados. No, no, ambos mercados. Somos mercados, hay público para el 0 kilómetro, público que tiene otra disposición de dinero y lo hace, concreta sus operaciones, y está el mercado del usado que o renueva su vehículo o compra otro vehículo para su familia, pero lo que sí está claro que esto sí debemos tenerlo en cuenta es que el auto sigue siendo la mejor inversión que se puede hacer en este momento. ¿Por qué? Pues si analizamos que ha ido aumentando de a poquito, pero de alguna manera a causa del dólar se duplicó prácticamente el valor de los 0 kilómetro y el usado por consiguiente, un vehículo que valía el año pasado 1.500.000 de pesos y vale 3. Entonces, quien invirtió en un millón y medio de pesos, sabe que hoy, después de un año, si bien su vehículo, por supuesto, al usarlo no va a valer los 3 millones de pesos, pero ha tenido aproximadamente un 20% lo mejor de desvalorización que en definitiva de la amortización de cualquier bien mueble. Así que estamos dentro de los valores y quien invirtió tiene su capital protegido. El auto históricamente ha sido una buena inversión y tiene como ventaja que su liquidez es rapidísima. Entonces, ha seguido siendo la opción para el usuario comprar o cambiar su vehículo, que esto se va a seguir sosteniendo seguramente en el futuro. Carlos, no son mercados competitivos entre sí el 0 kilómetro con el usado. Son dos públicos distintos donde no está la opción de veo si el 0 kilómetro o el usado, sino que son clientes totalmente distintos. Sí, en el único momento que se pueden competir es cuando no hay entrega de 0 kilómetro. Entonces, cuando no hay entrega de 0 kilómetro por X causa, uno quiere comprar un 0 kilómetro y se lo venden a entregar a 3, 4 meses, con factura abierta, con una incertidumbre que no se sabe qué va a ocurrir, entonces la gente se vuelca al mercado del usado y el mercado del usado aumenta. Entonces, hay momentos en que el usado más nuevo se acerca a los valores del 0 kilómetro. Pero si no, no debería ocurrir. Lo que siempre decimos es que en la medida en que las reglas sean claras, que las reglas del mercado se mantengan, uno puede planificar hacia adelante y eso hace que mejore toda la situación en general y se mantengan las diferencias entre un usado y un 0 kilómetro. Si bien la pandemia todavía no ha pasado, hay una especie de estabilidad, estabilidad, si se puede decir así, tanto económica como sanitaria, ¿qué se puede llegar a proyectar de aquí en adelante con lo que sucede con el mercado automotriz? Bueno, si la pandemia no se agrava, si esto sigue como está pasando en este momento, que con las vacunas, con las medidas de seguridad que se van tomando, hacen que vayamos de alguna manera tirando para adelante. Si esto no se desboca, no debería por qué ocurrir nada. La gente se está acostumbrando a convivir con la pandemia, tomando sus medidas de aislamiento, sus medidas de protección. Nosotros en este momento estamos haciendo la nota que si bien yo no tengo el barbijo en este momento, mantenemos una distancia, ustedes están con su barbijo. O sea, de alguna manera uno se va protegiendo y esto va a hacer que el mercado se vaya adaptando a estas medidas, a estas situaciones. Es lo que hay y hay que tratar de llevarlo lo mejor posible. Así que esperemos que la pandemia no aumente, no se agrave y esto va a hacer que de alguna manera nos mantengamos como venimos. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. Seamse. Juntos somos infinitos. Séntate como en casa, séntate como en Fava, séntate bien, pasando bien, séntate como en Fava. Obras Sanitarias ofrece distintas vías de comunicación para que puedas realizar todo tipo de trámites desde casa. Ingresá en osmgp.gov.ar y descargá tu factura a través de nuestra oficina virtual o comunicate de 7 a 21 horas al 0810-666-2424. Somos OCE, siempre cerca. Los botones de alerta están conectados al Centro de Operaciones y Monitoreo y al accionarlos dan aviso a las fuerzas de seguridad para que concurran y se inicia el seguimiento a través del Sistema Municipal de Videovigilancia. Los comerciantes que deseen solicitar el botón de alerta pueden escribir a com.ar.delplata.gov.ar Y quienes deseen conectar sus cámaras exteriores de seguridad al com deben ingresar a bit.ly barra cámaras com. Prevenir es brindar más seguridad a los comerciantes y a los vecinos. Municipalidad de General Poerredón. Fortaleciendo el Interland. Mejorando los precios para los productores. Multiplicando el flujo de cargas. Generando más y mejor trabajo directo e indirecto para la región. Un puerto más previsible. Más eficiente. Más competitivo y más operativo. Para satisfacer la creciente demanda del comercio internacional. Puerto Kikeni. El más profundo de Argentina. Con Banco Macro descubrí negocios y profesionales. Innovación que te ayuda a mantener el balance entre lo personal y tus negocios. Conoce más en macro.com.ar Macro. Cerca. Siempre.